Hoy por Ale, mañana puede ser tú, o tú, o yo. Así que no nos rindamos y que Ale vuelva. Exigimos que vuelva cualquier daño físico a él o a algún otro miembro del movimiento o a personas allegadas a estos recaen en la policía, en las autoridades municipales, en Pelayo Torres, en Rosales Grimm, en Osuna Millán, en Armando Rubio, porque sabemos que este señor lo contratan para investigar a los miembros del movimiento, a las personas activas, los tienen fichados. Pero lo único que tenemos como seguridad son ustedes, son los medios. A los medios digan las cosas veraces, digan lo que es realidad, no se vendan. Hagan su trabajo y protéjanos a la policía. Les pido, protéjanme a mí y a todos mis hermanos. ¡Protéjan a Ale y tráiganlo de vuelta! Es clara y obvia.